mirad esto ok chaval listo 3 vamos a iniciar esa llama 3 2 1 ya vamoos que lo que la mía ha dado eh que guapo que guapo empieza la Olimpiada que pego que guapo que guapo suerte a todos a quien hay que llevar a alguien vale bueno ya esta gracias por haber participado al evento eh a la verga a la verga a la verga